Amén. Bueno, estamos trabajando en los querubines. ¿Se acuerdan de eso? La semana pasada empezamos a estudiar algunos de los rangos de Los Ángeles, particularmente en los querubines, que estaban puestos en la última cortina de arriba para abajo, la cortina del lino. Y esa cortina estaba compuesta de cuatro colores. Vamos a ver si se acuerdan cuáles son los cuatro colores. Celeste o azul, ajá. Púrpura, rojo y blanco. Esos colores componían esta última cortina. Y esta cortina era la que cubría directamente el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Quiere decir que cuando el sacerdote veía para arriba, lo que veía ahí era la cortina. Esa cortina con los querubines. ¿Ok? Y lo que hablábamos la semana pasada es que los querubines tienen un ministerio muy particular, a diferencia de los serafines. Los serafines tienen seis alas y tienen el ministerio de bendecir y adorar al Señor día y noche. Y tienen el ministerio de transportar el fuego purificador del trono donde está sentado el Señor. ¿De acuerdo? Luego los querubines tienen el propósito de ser protectores, de ser cubridores, si existe la palabra, ¿verdad? Si es correcta. Y tienen el ministerio de estar donde la presencia de Dios está. Ellos se guían por la presencia de Dios. Donde la presencia de Dios se mueve, ellos se mueven. Donde el Espíritu Santo les pone a ellos que se muevan, entonces ellos se mueven. ¿Ok? Esos son los querubines. Y los querubines los encontramos específicamente en Ezequiel, capítulo 1. Y la semana pasada yo les dije que vamos a empezar a estudiar ese tema y hoy voy a... He sentido en mi corazón de ser un poco breve en estas cosas que estamos hablando de esto, porque estamos tratando de armar un cuadro bien grande, un rompecabezas bien, bien grande. Y no quiero que quedemos abrumados con tanta cosa, sino mejor ir despacio, ¿verdad? Porque es mucha información. Ahorita ya aprendimos la diferencia entre esos dos, querubines y sarafines. Vamos a centrarnos en los querubines que son los que estaban en el lugar santo, en la cortina. Ahora, les decía la semana pasada, a ver si se acuerdan. Les decía, el propósito por el cual el Señor dejó los querubines ahí, era para que fueran un... ¿Cómo se llama eso? Un recordatorio para el sacerdote que entraba, que los querubines son protectores de la justicia y de la santidad de Dios. Eso no quiere decir que Dios no se pueda defender él solo. Quiere decir que Dios no puede tocar ni siquiera a un pecador, sino que lo que sucedía era como que estos querubines accionaran y ellos traían muerte sobre el que se acercaba incorrectamente delante del Señor. ¿Amén? Y aprendíamos que ellos también son una figura del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Yo les decía, les decía yo a ustedes la semana pasada que el Señor Jesucristo es quien juzga cuando la persona muere. Si la persona muere sin Cristo, entonces automáticamente el haber rechazado a Cristo lo juzga a la persona. ¿Me entienden? De la misma forma que una persona se arrepiente y recibe la sangre, Cristo lo juzga, pero le da perdón, le da redención. ¿Ok? Entonces lo mismo pasaba con los querubines. Si los querubines veían la sangre a la persona que entraba, entonces esa persona no moría porque tenía sangre en sí misma. ¿Ok? Eso es lo que pasó con Adáv y Naviú, hablábamos de eso. Presentaron fuego extraño y aparte de presentar fuego extraño, no iban cubiertos de sangre. Y por eso murieron. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa. Los querubines son protectores. Ahora, si son tan amables y se van conmigo a Ezequiel, capítulo 1, por favor. Y ahora voy a tratar de introducir un tema que es grandísimo y es maravilloso. Y si nos podemos ir uno por uno, yo voy a quedar encantado y satisfecho, ¿verdad? ¿Alguna vez han escuchado o han leído el libro de Ezequiel? ¿Quieres pintar, Gonzalito? ¿Alguna vez han leído el libro de Ezequiel o lo han escuchado? Es uno de los libros más tremendos y poderosos de todo el Antiguo Testamento. Es algo excepcional. El llamado que Dios le hizo a Ezequiel fue de un profeta excepcional como ningún otro. Él tuvo muchas más visiones celestiales y muchas más visiones profundas de lo que tuvieron un montón de gente más. ¿De acuerdo? Daniel es una excepción también porque Daniel vio el Apocalipsis. Pero Ezequiel lo que vio fue básicamente el cumplimiento de la gloria de Dios y del exilio en ese momento. Y también vio lo que vendía para el futuro, para la iglesia. ¿Ok? Porque era profecía también para los tiempos finales en un cierto sentido. ¿De acuerdo? Ahora, a ver. ¿Quién sabe quién es Ezequiel? Ahí ando libros. Si quieren le regalo libros al que me conteste bien. ¿Quién es Ezequiel? Uno de los profetas mayores. Uno de los profetas mayores. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pueden saber o qué pueden decir de Ezequiel? Uno de los profetas donde Dios se manifestó de una manera más visible para su pueblo. Muy bien. Excelente. Gracias. Otra descripción. Características de Ezequiel. Eso es lo que quiero que piensen. Les voy a dar permiso que revisen Ezequiel 1. Autoridad. Autoridad. Él tenía mucha autoridad. Ajá. Bien. La mano de Jehová estuvo sobre él. Él literalmente lo tomó y lo llevó en visión a ver proféticamente. ¿Qué más? ¿Qué era? Ahí dice qué era. ¿A qué se dedicaba? Era sacerdote. Ezequiel era un sacerdote. O sea, no era cualquier persona. Era un sacerdote. Ahora, esto es lo extraordinario de todo esto. ¿En qué época vivió Ezequiel? En la época del exilio. Quiere decir que Ezequiel fue uno de las personas que Dios levantó para hablarle a la gente que había sido llevada cautiva. A Babilonia. Junto con Jeremías, Ezequiel, Amos, Daniel, Ageo. Ellos eran profetas del exilio. O sea, eran gente que Dios levantaba para hablarle a la gente que había sido llevada a presa por Nabucodonosor y por el rey Asirio. ¿Ok? Y no todos eran profetas mayores. No, no todos eran profetas. A los profetas se les conoce como mayores porque el mensaje que ellos daban tiene un alcance mucho mayor que los otros profetas. Por eso se llaman profetas mayores. Porque su profecía alcanza muchos más años, digamos. A lo que Ezequiel profetizó venía desde antes de que ellos negaran al Señor o le dieran la espalda al Señor y abarcaba hasta la llegada del Mesías prácticamente y mucho más espiritualmente. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Porque la visión que tuvo Ezequiel fue de ver a estos cuatro seres o a estos cuatro querubines. ¿Me entienden? Y la semana pasada les dije, ¿qué son esos cuatro querubines? Entre todo lo que estábamos hablando les dije que esos cuatro querubines son el transporte o carroza o carro de guerra de Jehová. ¿Ok? En el caso de Ezequiel, vean lo que dice el versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Miren, ahí está lo que les dije. Hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Ahí miren, esa tierra de los caldeos que era el lugar donde habían llevado cautivos a los israelitas. Específicamente a la nación de Judá. ¿Ok? Junto al río Kedar. Perdón, al río Kedar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Ahora, imagínense este cuadro. Usan mucho su imaginación. Yo tenía la idea de ponerlos a hacer un ejercicio imaginativo de qué es esto. Porque para que lo puedan comprender, tienen que tener una idea de cómo se veía esta visión. De cómo era lo espectacular de la visión de Ezequiel. Ahí dice, y mire aquí, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Para que tengan una idea, ¿qué tipo de mensaje puede salir de ahí? Que la hermana Hicks predicó una convención entera en México solo de ese capítulo. Imagínense, una convención entera solo de ese capítulo de la carroza del señor, de los querubines y del fuego y del torbellino y del torná. Es tremendo. Dice, y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. ¿Ok? Ahora, como vamos a estar trabajando en estos días con respecto a todo eso, necesito que pongan atención en algo. Estos seres, dice que eran cuatro. ¿Verdad? Eran cuatro. A ver, enumérenme cuáles son las características que describe que tenían ellos. A ver. Muy bien. Muy bien. Los pies eran derechos. Tenían pies de becerros. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? Centellaban, o sea, resplandecían como el bronce cuando está quemado o cuando se lo han fundido. Sí, como fuego encendido. ¿Ah? Dice, debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Ahora, vean esto. Aquí es donde quiero que usen su imaginación. Dice, con sus alas, vean, se juntaban el uno con el otro. ¿Ok? Dice, no se volvía cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ahora, pongan su atención en eso. Porque la punta de las alas de uno, tocaba la punta de las alas del otro. Ahora, si eran cuatro, ¿qué figuras formaban cuando se unían las cuatro alas? Un cuadrado. Un cuadrado. Así es. En ese sentido formaban un cuadrado. Y más adelante, si lo leen todo, se van a dar cuenta que encima de ellos, de estas extensiones de las alas, aparecía un firmamento a modo de cristal. Y sobre el firmamento, un trono. ¿De acuerdo? Usaron su imaginación. Ese es el proceso de observación. Usar la imaginación. ¿Qué figura hace eso? ¿Cómo se imaginan eso ustedes? Es exactamente la misma figura que se formaba en el arca del pacto y del propiciatorio. Los querubines extendiendo sus alas y la gloria de Dios posando sobre eso. ¿Lo ven? ¿Sí? Ahora, sigan. Vámonos al... Déjenme ver. Necesito encontrar un versículo exactamente. Ok. Ezequiel 1.15. Ahí está. Todo eso demás, dice que ellos volaban, corrían, se movían, resplandecían para todos lados, ¿verdad? Pero vean lo que dice el 1.15. Dice, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. O sea, había una rueda a la par de cada ser viviente, a los cuatro lados. ¿De acuerdo? Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran de rueda, ¿qué dice? Como rueda en medio de rueda. O sea, era una rueda así y la otra rueda iba así. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa, una rueda en medio de rueda. ¿Me están siguiendo? ¿No? Así de. Ajá. Como que pongan un anillo y el otro anillo lo pongan así. Ahora, como yo sabía que era difícil imaginarlo. ¿Verdad? Ya les voy a mostrar algo que traje para ustedes. Pero, el hecho es que ese es el carro fuego o el carro de guerra del Señor. Los querubines formando esta especie de carroza, el firmamento, el trono y las ruedas a la par de ellos. ¿Ok? Eso es el carro de guerra de Jehová. Donde él se monta y va y juzga. Ahora, ya les dije. Ezequiel era un profeta de qué? Del exilio. Ezequiel vino y profetizó porque el Señor venía a quitar su gloria de la nación porque la nación le había dado la espalda. Entonces, este trono que se movió sobre Israel, lo que venía era a juzgar a Israel y a quitar la presencia de Dios de sobre la nación. ¿De acuerdo? Ahora, eso les habla que los querubines están donde hay juicios de Dios. También están ahí. ¿Sí? Ahora, eso va a ser la próxima semana. Ahora necesito que hablemos de las características de los querubines. ¿Por qué? ¿Qué creen? La figura que está en el Antiguo Testamento de la cortina sobre el santuario también tenía querubines. Quiere decir que también tenía esa naturaleza ahí. El Señor la había dejado ahí. Y quiero que nos centremos específicamente en las cuatro caras que tenía. Si solo logramos estudiar una cara hoy, para mí va a ser suficiente. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las cuatro caras? Cara de hombre, cara de león, cara de buey. Sí, tenía cara de buey. ¿Y cara de? Excelente, cara de águila. Ahora, necesito que tengan presente en mente lo que les estoy diciendo. Ese es el carro del Señor. Ese es el carro de guerra del que va de los ejércitos. ¿Ok? Ahora, ese carro de guerra quiere decir que tiene cara de hombre, cara de buey, cara de león y cara de águila. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que ese carro de guerra tenga esas naturalezas? Para empezar, cara de hombre. La cara de hombre representa la omnisciencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el hombre es el único ser dotado sobre la tierra con un pensamiento y razonamiento. El hombre es el único ser en la tierra que puede razonar, que puede pensar. ¿Ok? Así es que la cara de hombre representa omnisciencia. Y el hecho de que esté presente en los querubines representa la omnisciencia de Cristo. ¿Ok? Ahora, todo esto que les estoy diciendo, hermanos, yo sé que es profundo. Y yo sé que necesitamos abrir todo nuestro corazón y mente para entenderlo. Pero ahorita van a ver lo más práctico de todo esto. Ese carro guerra del Antiguo Testamento que se manifestaba de esa forma, realmente era una sombra tipo figura del Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Él era el cumplimiento de este carro de la forma tipo sombra figura. El Señor Jesucristo es el carro de guerra de Jehová para nosotros hoy y para toda la tierra. Se lo comprobé la semana pasada cuando leímos según la tesalonicencia. ¿Se acuerdan? Que Cristo viene montado sobre un caballo a juzgar la tierra. De la misma forma en que el carro guerra del Señor venía y juzgaba la tierra en el Antiguo Testamento. Ahora es Jesucristo quien con su sangre viene y juzga la tierra en el futuro. ¿Ok? Así es que estas naturalezas están presentes en Cristo. Hablemos del hombre. Hablemos de la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Vamos a ver. Omnisciencia. Omnisciencia es todo conocimiento. Ajá, esa es la omnipresencia. La omnisciencia es todo saber. Omni, todo conocimiento. ¿Verdad? Conocer, saber. Ahora, vámonos a Hechos 4.13, por favor. Le voy a demostrar con la ayuda del Señor, por qué sé yo que el Señor Jesucristo es la carroza de guerra o el carro de guerra de Jehová desde que Él murió y resucitó y está así a la diestra del Padre, ¿verdad? Hechos 4.13. Perdón, perdón, Hebreos 4.13, disculpen. Hola, mi amor. Ahora, ¿qué significa o qué representa el hecho de que el Señor Jesucristo sea esta cara de hombre en los querubines y en el carro de fuego? O en el carro de guerra del Señor. Señor, significa que para Cristo no hay nada escondido. Que para Cristo no hay, todas las cosas están desnudas delante de Él. De acuerdo, lo tienen. ¿Qué dice? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Vieron eso? Ahí está la cara de hombre. La cara de hombre es la que tiene omnisciencia. Todos lo saben. No hay nada oculto para Él. Todo está presente, desnudo. Nuestros pensamientos más escondidos, nuestras intenciones más escondidas delante de Él están desnudas. Ahora bien, si ya les dije que ese es un trono de justicia y es un trono de guerra, quiere decir que Cristo con su omnisciencia lo que viene a hacer a mí es ayudarme a vencer mis partes escondidas, mis partes ocultas, mis más intenciones, mis intenciones más ocultas, y que nadie más las conoce. Pero Él puede venir a luchar contra eso y a ayudarme a vencer esas cosas. ¿Me entienden? De eso se trata esto. Por eso les estoy hablando de la cara del hombre en los querubines. Porque habla de la omnisciencia de Cristo y cómo Él conoce todas las cosas. No hay nada oculto para Él. Ahora, eso también tenía que ser un recordatorio para el sacerdote que entraba en el lugar santo, que los querubines estaban ahí y tenían cara de hombre. Quiere decir que todos lo sabían. Quiere decir que el sacerdote que entraba tenía que estar consciente que estaba bajo la mirada del Señor. Ahora, lo mismo es para nosotros. Cuando vamos a nuestro lugar santo, a nuestro cuarto de oración, a la palabra. Lo que encontramos en el lugar santo, la palabra, la oración y la experiencia. Mis queridos hermanos, no tratemos de ocultar nuestros pensamientos de eso. Están desnudos delante del Señor. No tratemos de ocultar nuestra relación en la oración. Nuestras intenciones. Porque están desnudas delante de Él. Acuérdense de eso. Para eso sirven los querubines. Para acordarme que yo debo ir y ser honesto con el Señor. Y ser sincero todo el tiempo con el Señor. ¿Por qué no me sirve de nada querer ocultar algo? O querer decir algo que no es. Porque Él lo conoce todo. Y porque todas las cosas son manifiestas delante de Él. Lo están viendo. Es poderoso eso. Por eso los querubines representan a un hombre. Porque todo lo sabe. Todo lo conoce. ¿Verdad? Y por lo tanto, eso también nos habla de que debemos entrar con sinceridad y con honestidad delante del Señor. Debemos ser honestos delante del Señor. ¿Ustedes que creen que uno puede llegar delante del Señor y estar ahí como... Pero yo no lo quise hacer, Señor. Esa no fue mi intención, Señor. El Señor conoce las intenciones del corazón. Fue sin querer queriendo. Dice Jeremías capítulo 17 que Jehová pesa los corazones. Él conoce las intenciones del corazón. Así que miren qué tremendo privilegio. Quiero que lo vean de dos lados. En las dos balanzas. Porque en un lado, el hecho de que yo lo oculte o de que yo no sea honesto es juicio para mí. ¿Me entienden? Pero el hecho de que yo sea honesto y sincero, ese juicio me perdona y me limpia. Y me justifica. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, el carro de guerra de Jehová hace eso. Se posa delante de nosotros y es, ¿qué vas a elegir? No les estoy hablando de un Dios severo que agarra al hijo y lo castiga. Les estoy hablando de que lo que sembramos, cosechamos. Y si yo siembro deshonestidad con el Señor, tarde o temprano voy a cosechar eso. No de Él para mí. Sino que yo nunca voy a ser libre, pues. ¿Me entienden? De eso se trata esto. Se trata de que la omnisciencia de Dios sirve para que yo pueda ser honesto totalmente. Si de todos modos, Él ya lo sabe. Si de todos modos, ya lo conoce. De todos modos, está desnudo delante de Él. No tengo nada que ocultar. ¿Me entienden? Ahora, miren. Con frecuencia, la gente lo que quiere hacer es cubrir su pecado. Rehusarse a ver su carácter. Rehusarse a ver sus propias faltas. La gente, tenemos esa costumbre. Nuestra naturaleza carnal todo el tiempo anda queriendo encontrar al culpable en otra gente, ¿va? ¿Se acuerdan del jardín del Edén? Estábamos estudiando con los hombres ayer. Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Señor, la mujer, ¿qué me diste? Eva, ¿qué fue lo que hiciste? Señor, la serpiente, ¿qué pusiste? Queridos hermanos, no sirve de nada querernos ocultar del Señor. Es mejor que reconozcamos que Él lo sabe todo y poder expresarle a Él nuestras intenciones más profundas. Y rendirlas a Él, entregarlas a Él y que Él las transforme, que Él las cambie. De acuerdo, así es que Jesús está presente todo el tiempo, lo sabe todo y está dispuesto a declararle la guerra a nuestro pecado. Por eso es el carro de guerra del Señor. De acuerdo, así es que miren, también el querubín tenía, los querubines tenían un rostro de león. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora, ¿el león qué significa? El león representa omnipotencia, es decir, todo poder. De acuerdo, por eso se van a Mateo 28, 18. Ahí van a ver la naturaleza del rostro de león en los querubines. Mateo 28, 18. 28, 18. Hermanos, pregunto, ¿lo están viendo en el lado práctico? ¿Están viendo para qué funciona esto? Porque no me interesa darles la visión y explicársela si no entienden cómo se lo van a aplicar en sus vidas. Me interesa que aprendamos la aplicación de esto hoy. ¿Ok? Sí. Ayer les decía a los hombres, y se los voy a espoilear a las hermanas, ¿verdad? Que les dije que solo era para hombres. ¿Verdad? Les dije a los hombres ayer, ¿por qué el Señor vino a buscar a Adán a la tierra? Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios quería una confesión de Adán. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo que pensó Adán que no era cabeza o rostro de hombre, que no lo sabía todo, la mujer que me diste. ¿Verdad? Lo ven. Ahora, ¿qué dice 28, 18? Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Ok? Ese es el rostro de león. Omnipotencia. Todo poder. Jesús tiene en sus manos toda la autoridad que él necesita para gobernar sobre la tierra. Pues dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, que por él fueron hechas todas las cosas. Que él es el resplandor de la gloria del Señor. Y dice la Biblia que todas las cosas han sido sujetas y sometidas debajo de sus pies. Él es el rostro de león. El todopoderoso. ¿Ok? Ahora. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y qué tiene que ver con nuestra experiencia o vivencia personal? Porque resulta ser que debemos entender que no hay nada difícil para el Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora. A ver, ¿cómo se lo digo de esta forma? Lo que el Señor les dejaba a ellos en los querubines con el rostro de león es un recordatorio para que entiendan que todos lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Para que entiendan que no hay lucha más grande que Dios no pueda ganar. Que no hay lucha que sea demasiado grande para que Dios no la pueda ganar. Porque él es el todopoderoso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Este rostro de león les habla de la naturaleza de devorar la carne. De la naturaleza de vencer el pecado. De vencer al mundo y de vencer al diablo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, buscando a quién devorar. ¿Cómo león rugiente? Ni siquiera llega el león rugiente. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Eso les tiene que acordar de eso. Los querubines tienen que hacer memoria de que Cristo es el león de la tribu de Judá. Que Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ok? Pero esto es necesario. A ver, si me están captando la idea me van a contestar correctamente. ¿A dónde se descubre el poder del rostro del león? A través del Espíritu Santo. A través del... Ajá. ¿Pero a dónde? ¿En qué lugar del tabernáculo? Holocausto. En el altar del holocausto hay un león de fuego que devoraba la carne. Pero la experiencia de entender la omnipotencia de Dios, ¿a dónde se obtiene? En el lugar santo y en el lugar santísimo. Ahí estaban los querubines. Ahí estaba la presencia del rostro del león, de la omnipotencia del Señor. ¿Sí? O sea, todo lo que se hace en el atrio es por don, por un regalo. Ahí nadie tenía que trabajar. Lo único que tenían que hacer era matar el malito y ponerlo y el Señor hacía el resto. Pero una vez entramos al lugar santo, mis queridos hermanos, ahí es nuestro trabajo y nuestra experiencia. Y lo que el Señor ha dejado con esos querubines es recordatorio. Que todo lo sabe en su omnisciencia y que todo lo puede en su omnipotencia. Eso quiere decir que en el cuarto de oración, que en la palabra y que en la experiencia vamos a encontrar el poder que el Señor tiene. El poder del león de la tribu de Judá está presente en el lugar santo a través de los querubines. Eso es lo que estoy tratando de decirles. ¿De acuerdo? Eso es tremendo. Y por ejemplo, cuando hablan hechos de que todas las protestas han sido dadas. O sea, mientras no se conoce a través de la palabra todo lo que son incapaces. Es correcto. A través del Señor. ¿Se acuerda que Oseas le dijo al pueblo? El Señor dolido en su corazón le dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es por eso que el Señor quiere llevarnos más adentro al lugar santo. Porque en ese lugar santo Él nos va a dar la experiencia de conocer que en su palabra todos lo podemos. O sea, si hay un cristiano que no está comiendo de la palabra, no va a entender nunca cuál es el poder de su Dios. ¿Cuál es el poder del Señor Jesucristo para vencer la carne al mundo? Si solo me quedo en la experiencia inicial, nunca voy a entender el poder que hay más allá. Por eso el Señor buscaba que este lugar fuera apartado. Y estos querubines nos recuerdan eso. Que Dios lo sabe todo y que Dios lo puede todo. Los querubines son un recordatorio de la naturaleza del Señor Jesucristo. Ellos tenían esa naturaleza. Ellos habían recibido la naturaleza del Señor Jesucristo. Y por eso encuentran allá en Apocalipsis 4, no me voy a meter ahí, solo lo voy a mencionar. Otro día lo vamos a estudiar. En Apocalipsis 4 dice que habían cuatro seres vivientes. Ahora, esos no son querubines, ni son serafines. ¿Qué son esos? Son personas. No son querubines ni serafines, son personas. Porque dice, tú nos redimiste de toda lengua, tribu, nación y reino. Y que yo sepa, un querubín nunca vivió en una lengua, en una nación. Solamente gente. Ni fueron redimidos. Pero esa gente aprendió a tener esa naturaleza que tenían los querubines y los serafines en ellos. Y entonces fueron vencedores. ¿Lo ven? Esa fue gente que aprendió a tener la experiencia en el lugar santo también. A la experiencia del rostro de hombre, el rostro de león. Esas experiencias son las que van formando esta naturaleza de querubines en nosotros. No es que nosotros vamos a ser querubines. O sea, eso, disculpen, pero hay gente que ya es un angelito. No, no es ningún angelito. Los ángeles del Señor los creó desde el principio y ahí están. ¿Vean? Pero usted si se muere puede llegar a ser más que un ángel. Por supuesto que sí. Ya les he demostrado en la iglesia o aquí, no me acuerdo dónde. En la cita donde dice que ustedes van a juzgar ángeles. Pero ustedes y yo, mis queridos, por medio de la sangre del Señor Jesucristo, podemos llegar a alcanzar a ser la esposa del Señor Jesucristo. Esa es una bendición. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo con lo que estábamos. Miren pues. El león nos recuerda que podemos ser vencedores sobre el mundo, la carne y el diablo. Nos recuerda que la pelea no es nuestra, sino del Señor. Nos recuerda que nosotros no tenemos el poder para vencerlo. Pero en el lugar santo podemos encontrar el poder por medio de la palabra y de la oración. Ese es el rostro del león. El rostro del león nos enseña que podemos vencer por medio de él. Por medio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué se necesita para entender este poder? Ya les dije. Entrar al santuario. Entrar a mi cuarto de oración. Entrar a tener experiencias con la palabra. Entrar a estudiar la palabra. Ahí voy a tener una experiencia con este lado del león. Que me va a enseñar que puedo vencer por medio de él. ¿De acuerdo? Ahora. Resulta ser que ahí encontramos que nuestra fe empieza a crecer. Por medio de la oración y por medio de la palabra. La Biblia dice, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Miren todo lo que pasa en ese santuario. Miren todo lo que pasa en mi cuarto de oración cuando yo me dedico a hacerlo. Vienen esta experiencia de la omnisciencia. Viene la experiencia de la omnipotencia. Viene la experiencia de que mi fe aumenta. Lo ven. Ahora, lo que estoy tratando de que entiendan es el ministerio que está dentro del santuario. Y por qué los querubines eran dejados ahí. Miren qué tremendo lo que tenían esta gente ahí adentro. Poder ver para arriba y ver los querubines bordados. Les tenía que recordar todo esto a ellos. ¿Sí? Ahora entienden por qué fue tan grande el pecado de David Navío, ¿verdad? Haber entrado no solamente a poner fuego extraño, sino no darse cuenta de todo lo que estaba ahí santo. Querubines, la palabra, la oración y todo. Y ellos entraron como Juan por su casa. Eso es tremendo. ¿Ok? Ahora, quiero ver si les puedo dar uno más. El Señor nunca manda a la gente sin decirle qué es lo que tiene y qué no tiene que hacer. A Adán se lo dijo, a los sacerdotes se lo dijo, a todo mundo, a nosotros nos lo vive diciendo. Seamos honestos. Pero el Señor habla tiempo por la palabra. El Señor habla tiempo por un mensaje, por una canción, hasta en la calle, de alguna u otra forma. El Señor es justo. Y nunca, nunca nadie va a tener que decirle al Señor, pero yo nunca supe. ¿Cómo que no supiste? Te lo dije de diez mil maneras. Y en ese lado de la balanza, por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos con la palabra que recibimos. Y ahora voy a insertar algo que lo tengo que decir. Eso lo he oído a todos mis pastores y a todos mis líderes y se lo tengo que decir yo a ustedes. Pero la palabra que recibimos es una bendición. Sin duda. Pero también puede significar un gran juicio para nosotros. Escuchar a estos niveles y no ponerlos por práctica es un caso serio. Es un problema bien serio. ¿Me entienden? Porque hay otra gente afuera, en otras iglesias que están deseando oír algo como eso. Y no lo oyen. Pero nosotros que tenemos el privilegio, en primer lugar tenemos que dar gracias, atesorarlo. En segundo lugar tenemos que ser humildes y tratar de poner por obra. Y en tercer lugar debemos cuidarnos de nunca vanagloriarnos y nunca dianarnos de orgullo. Y la hermana Higgs que descanse en paz y que goce del Señor, ¿verdad? ¿Saben qué les decía cada rato a sus pastores en la iglesia de Indiana? Si ustedes ven a sus sermones a cada rato, cuídense del orgullo espiritual. Cuídense del orgullo espiritual. Porque el orgullo espiritual me lleva a mí a pensar que este mensaje o que estas enseñanzas son porque yo soy algo. No, no, no. Es la misericordia del Señor. Queriendo nos mostrar una nueva dimensión de Él para que lo hagamos. Para que lo pongamos por obra. ¿De acuerdo? Y eso lo hemos hablado en este estudio o en otras ocasiones. Otra gente que no tiene la oportunidad de oírlo, ustedes compártanlo con esa gente. Ya hablen el mensaje con la gente. Que la gente pueda entender que hay un camino más alto, un camino más perfecto en el Señor. Que es el Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo. O sea, aquí estamos hablando de la naturaleza del Señor Jesucristo. Estamos hablando de su naturaleza de hombre. Su naturaleza de león. No, miren. Por eso les digo. Es que el conocimiento necesita humildad al mismo tiempo. Si el conocimiento, solo conocimiento teórico produce muerte. Porque nos hace cabezones. Nos hace que creamos que la sabemos de todas, todas. Cuando en realidad en este camino, mis queridos hermanos, somos una gota en el océano. ¿Qué digo una gota? ¿Qué sería lo más pequeño de una gota? ¿Qué sería lo más pequeño? Una chispa. Seríamos como una gotita de rocío en el océano. Una lágrima. Una lágrima. ¿Me entienden? Me tiene que ayudar a entender que mientras más palabra tiene que reflejarse en mi humildad. Para con todo lo que hago. O sea, así tiene que ser. ¿Me entienden? De eso se trata esto. Se trata de que vemos a un Cristo siendo humilde. Siendo la sabiduría encarnada, pero humilde. ¿Verdad que sí? Ahora, miren. El problema del orgullo es un problema serio, hermanos. Y eso no lo vamos a librar nosotros hasta que nos muramos. Hay que ser claros con eso. ¿Verdad? Yo nunca he sido. Ustedes no son ignorantes en que yo siempre les he dicho. El orgullo no se lo van a quitar hasta que se mueran. Igual yo. Tengo que luchar con él hasta el día que me muera. Que muchas veces el Señor nos ayuda a vencerlo. Sí. Pero de que va a estar, va a estar. Porque parte de la naturaleza carnal del hombre. Y hasta el día que el Señor nos perfeccione en el cielo. Ese día vamos a poder decir, completado. Ya el Señor completó su obra en mí. ¿Sí? Pero el Señor se va a encargar de llevarnos a circunstancias o situaciones en las que nos va a ayudar a morir a nuestro orgullo. Y a la carne no le gusta eso. Es difícil por eso. ¿Verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado con eso. Eso nos tiene que ayudar y dar una perspectiva de dar gracias por lo que tenemos. ¿Sí? ¿Saben dónde empieza la humildad? Empiezan a reconocer que yo no soy nada, que no tengo nada, que no puedo nada y que no conozco nada. Que Él lo sabe todo. La humildad empieza por dar gracias y reconocer que yo no lo merezco. No lo merecemos. No lo merecemos. El día que yo les diga a ustedes, yo hice esto y lo merezco. Ese día algo pasó en mi corazón y me llené de orgullo, qué sé yo, cualquier cosa. Que el Señor nos guarde de eso. Que en nuestra boca siempre esté, no lo merezco. No puedo pagarlo. Pero por su gracia y misericordia, soy lo que soy, decía Pablo. El domingo se los dije, ¿se acuerdan que Pablo decía? Yo he trabajado más que todos los apóstoles. Sin embargo, yo soy el más pequeño de todos. ¿Sí? Ninguno de los apóstoles logró lo que Pablo logró. Se los he explicado en la iglesia primitiva, ¿verdad? Pablo se extendió en todo el evangelio a toda Asia. Y en 600 años abarcó toda Europa. En 200 años abarcaron Asia Menor y las regiones de Europa. Pero en 600 años se disparó. Y 2000 años después, él no es aquí, todo un continente hecho cristiano. Creyendo en Cristo o lo que sea. Pero Pablo dice que era el más pequeño de todos. Entonces debemos tener cuidado con eso. Amén. Siempre dar gracia y reconocer que no es por nosotros. Es porque el Señor lo ha permitido. Siempre. Pues es que uno en lo malo, el Señor no sabe por qué lo permite, en lo malo. Pero en lo bueno nos cuesta hacer esas cosas. ¿De acuerdo? Ahora, como ya no tengo mucho tiempo y no quiero ir a la carrera en el rostro de güey, lo vamos a dejar hasta ahí porque ya son las 9 de la noche. Y el rostro de güey lo vamos a ver la otra semana porque eso es poderosísimo. El rostro de güey habla de servicio. Habla de cómo él se inclina hacia nosotros. Y luego está el rostro de águila. Que esa es otra cosa poderosísima también. Pero por ahora es suficiente. ¿Qué experiencia puedo obtener en mi cuarto oración? ¿Qué experiencia puedo obtener en el cuarto estudio de la palabra? ¿Qué experiencia puedo tener en poner por obra y experiencia la palabra? Puede tener la experiencia de entender que Dios lo sabe todo con su rostro de hombre. Que Dios lo puede todo con su rostro de león. Esa experiencia solo se obtiene dentro del santuario. Afuera no se obtiene. Afuera lo que vemos es la piel de tejón. Pero entramos al santuario y vemos los querubines que nos recuerdan a eso. El carro de guerra del Señor Jesucristo. El carro de guerra que viene para ayudarme a vencer. Mi ignorancia. Mi deshonestidad. Mi insinceridad. El Señor viene y me declara la guerra para eso. Viene y me dice. Yo no quiero que siga siendo más deshonesto. Yo quiero que tú entregues eso y que seas honesto conmigo. Ese es el carro de guerra del Señor. El Señor viene y nos dice. Yo sé que estás débil. Pero yo peleo por ti. Mi carro de guerra son los querubines que se mueven con mi presencia. Y ellos están ahí para darte la victoria a ti. Ese es el rostro de león. Lo ven. Esas son las experiencias que se obtienen ahí adentro hermanos. Miren de lo que se están perdiendo si no están orando. Miren de lo que se están perdiendo si no están estudiando su Biblia. Y miren de lo que se están perdiendo si no están poniendo por obra lo que escuchan. Nomás ponen por obra una cosa se van a dar cuenta que el león aparece y empieza a darles la fuerza que necesitan. Lo hemos dicho un montón de veces. Uno a veces se siente cansado del trabajo. Ay, ha sido un día estresante, un día cansado. Pero voy a ir al estudio. Pero voy a ir a la iglesia. Y uno cuando menos siente y va como deprimido. Y empieza a ver la alabanza. Y empieza a mover un empiecito. Y de repente empieza a mover las manos. Y de repente ya anda corriendo el hermano. ¿De dónde sacó fuerzas? Bueno, que entró al santuario. A bendecir al Señor. Y el Señor le mostró el rostro del león ahí. Para vencer la carne y la debilidad y todo lo demás. Eso es. De eso se trata. Amén. El Señor nos muestra que su poder va de aumento en aumento en nosotros. Y que las circunstancias que hoy son difíciles. Mañana las vamos a vencer. Y pasado mañana van a venir otras. Pero el Señor va a estar más fuerte con nosotros. Amén. Así es que bueno. Hasta ahí quedamos. Y vamos a orar.